Bienvenidos amigos, con ustedes Fray Nelson Medina, y como siempre mi saludo fraterno y afectuoso a todos los que hacen posible el magazine En Familia. Y así nos sentimos, En Familia. Estamos hablando en estos últimos programas sobre la fe, y estamos hablando sobre cómo alimentar nuestra fe, porque estamos convencidos de que la fe es una fuerza muy grande, es una luz muy grande, y sobre todo, nos pone en contacto con el Dios vivo, el único que vence a la muerte. Bueno, hemos hablado de la importancia de la palabra de Dios para alimentar nuestra fe. Hemos hablado de la importancia también de los sacramentos, porque los sacramentos suponen la fe, pero también la aumentan. Hemos hablado también del catecismo, y hoy tenemos algo muy importante, la oración y la fe. ¿Por qué? Te puedo preguntar algo, ¿tú oras? ¿Haces oración? ¿Verdadera oración? Apoyándote quizás en los salmos, apoyándote quizás en un buen libro de devoción. No digo que la única oración es la oración improvisada o la oración espontánea, porque esto también pues lo dicen algunos cristianos no católicos. Se ponen a pelear que si orar o rezar, y entonces dicen que rezar es como loros, mientras que orar es con el corazón. No estoy de acuerdo con eso, porque resulta que en la Biblia está en los salmos. Y si yo tomo un salmo, y es palabra de Dios, y estoy leyendo ese salmo, y pongo mi corazón en esa lectura, me apropio de esas palabras, y las digo desde el fondo de mi alma, ¿cómo se va a negar que eso es oración? Si yo tomo, por ejemplo, las palabras de Jesús, las que Él mismo nos dio, y si yo digo desde el fondo de mi alma, ese Padre nuestro que estás en el cielo, estoy repitiendo, estoy recitando, estoy rezando, me van a decir que eso no es oración. Y si por ejemplo, yo tomo las palabras con las que Dios declaró su amor a la Santísima Virgen María, porque de eso está hecho el Ave María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, todo eso es del texto de San Lucas. Si yo tomo todo ese texto precioso del Evangelio según San Lucas, y ese texto hermosísimo, yo lo hago parte de mi relación con Dios en gratitud, sobre todo contemplando la obra que Él hizo en la Santísima Virgen, que es como un espejo del Evangelio. Si yo estoy contemplando eso, si lo estoy admirando, si lo estoy agradeciendo, y si mi boca le dice esas palabras como en un eco de amor de lo que Él hizo por nosotros, ¿cómo no va a ser esa oración? Así que, por favor, vamos a quitarnos esa oposición ficticia, vamos a quitarnos esa pelea falsa entre rezar y orar. Olvídate de esa pelea falsa. Lo que tenemos que decir es, que ya sea que las palabras salgan de tu corazón creyente, o ya sea que tú te apoyes en los Salmos, o en un buen libro de devociones, o en el Santo Rosario, lo importante es que tu corazón esté en aquello que tú dices. Eso es lo realmente importante. Es decir, que tu oración sea un encuentro vivo con el Dios vivo. Y si tu oración es un encuentro vivo con Dios, entonces la vida de Dios circula, y en tu propio corazón circula en tu mente, circula en tu mundo de afectos, circula en tu mundo de recuerdos, y eso te transforma, y eso te renueva, y así la oración alimenta tu fe. Por eso, con la oración sucede lo mismo que con los sacramentos. Los sacramentos presuponen la fe, porque se supone que tú, por decir algo, crees en la Eucaristía antes de acercarte a la Eucaristía. Presuponen, los sacramentos presuponen la fe, pero la alimentan. Lo mismo sucede con la oración. La oración presupone que tú reconoces a un Dios poderoso, majestuoso y misericordioso, pero la oración también aumenta la fe. Si es verdadera oración, si es oración en la cual tú estás poniendo verdaderamente tu corazón, y todo tu ser. Que Dios te bendiga y alimente tu fe.